Los saluditos de este video son para Pascal, Giovanni y Mille, Soani, Paulette y Isabela, Agos y Alma, Anto o Berti, Toca Sofía 2012 y saluditos para Carito 12. Muy bien, ya está lista esta comida. Ay, ¿será que pruebo esta pastilla de una vez? No quiero que Lina se entere. ¿Será que sí tendrá el mismo efecto y podría ayudar a pedir bambalina para que no le hagan bullying? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer de qué, Evil? ¡Ariluna! ¡Ariluna, lo siento! ¿Qué sientes? ¿Qué es eso? Voy a poner a Eviluna acá. Ya quiere aprender a caminar. Está tan grande, mi pequeña. ¿Qué es eso que tienes ahí? ¡Esqui! Bueno, es que es un antialérgico. Me salió una alergia, Ariluna. ¿Una alergia? ¡Ay, ¿y por qué no me habías dicho? Bueno, lo que pasa es que... Eh, eh, bueno, no quería preocuparte. No te preocupes, no te preocupes. La comida está lista. Debo ir a ver a Pipe Bambalina. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¡Evil! Toda la semana has salido. Yo no he podido salir ni para la esquina. ¡Tranquila, Ariluna! ¡Te lo compensaré! Esto está muy extraño. ¿Qué le pasa a Evil? ¿En qué andará últimamente? Vamos, pequeñita. ¿Por qué el tonto de Noah me dejaría su gorra? ¿Será que se le cayó? ¡Ay, no me di cuenta! ¿Por qué ese tonto me tarda mal? ¿Qué querían hacerle esos niños en el centro comercial? ¿Qué habrá hecho Noah? ¡Oh! ¿Otra vez el teléfono? ¡Ay, que no sea Jax! ¡Que no sea Jax! A ver... Oye, necesito que vengas al arcade ahora mismo. ¡Ay, pero cuántas veces me va a manipular este tonto! Voy a tener que ir al arcade nuevamente. ¡Hola, baby, ¿a dónde vas? ¡Evil! ¿Qué haces aquí? ¿Puedes llevarme al centro comercial ahora mismo? ¿Por qué? Si acabamos de llegar de ahí... Es que... es que... Ne-ne-ne-necesito hacer algo urgente. Por favor, ¿me llevas? ¡Bueno, está bien! Baby Bambalina tuvo que volver al centro comercial nuevamente al arcade. ¿Qué quieres hacer aquí, baby B? ¡Ah, este! ¡Evil! ¿Puedes traerme una soda de la hamburguesería? ¿Una soda de la hamburguesería? ¿Por qué? Aquí vienen sodas también y son deliciosas. Pero es que quiero una de la hamburguesería. ¡Ah! ¿Quieres que me vaya, eh? ¡Ah! ¡No, no, no! Bueno, sí. Ok, está bien, está bien. Espera la hamburguesería. Ok, gracias, Evil. ¿Con qué quiere que me vaya, eh? Ya va a ver esa pequeñita. Vamos a ver si esto funciona. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah, por Dios! ¡Funcionó! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo dura? Voy a tener que llevarme esta pastilla. Vamos a ver qué está haciendo Baby B. Ya estoy aquí. ¿Qué sucede? Quiero que pagues mis nuevas partidas. Ok, está bien. Más vale que me digas gracias esta vez. ¿Y por qué debería darte gracias? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Qué mal agradecido, Jax! No es cierto. Tenemos un trato. ¿O lo olvidas? Ya lo sé. Pero siento que me estás usando. Bueno, ese fue nuestro acuerdo. Voy a sentarme aquí. Nuestro acuerdo era que no le ibas a decir nada y haría todo lo que quisieras, pero me estás usando, Jax. Y realmente ya me estoy molestando. Y él, él está usando. Quiero voltear. ¡Quiero verle la cara a ese degenerado! Lamento. No quería tratarte mal, Baby B. Bueno, voy a pagar tus benditas partidas. ¡Ajá! ¿Te conozco? ¡Ah! No, no. No me conoces, no me conoces y no me has visto. Más te vale que no maltrates a mí, ¿ok? Disculpa. ¡Que te estaré vigilando, jovencito! ¡Mejor me voy! ¿Qué? Está listo. Debo irme. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres acompañarme? ¿Quieres pedirme otra cosa? ¿Quieres que compre algo en el camino? No, está bien, vamos. No, no era eso. ¿Dónde estará mi hermano? Con permiso, voy a utilizar el ascensor. ¿Ah? Ese jovencito se parece mucho a mi hermano. ¿Lo conoces? No, no lo he visto nunca, aunque me parece muy familiar. ¿Vamos a utilizar el ascensor? No lo creo. Ok, ella también me bajó. ¿Qué? ¿Dónde estará mi hermano? No lo veo. No está en la hamburguesería. Baby Bambalina esperó a Evil por una hora y su hermano mayor no aparecía. El pequeño Evil se quedó esperando junto a Bambalina sin contarle quién era él. Bueno, creo que pasó mucho tiempo. Debería acompañarte a tu casa. Está bien, ¿dónde estará mi hermano? Me tiene preocupada. ¡Está bien! Yo también tomo el ascensor. ¿Qué? Aquí me bajó, gracias. Extraño a ese niño. Vamos, ahora me siento mal que hayas venido sola. No vienes sola. Vine con mi hermano, pero no lo encuentro. Será mejor que me vaya. Está bien, te acompaño. Jax acompañó a Baby B hasta su casa. Aquí es donde vivo, gracias. Oh. Estás algo retirada de la ciudad. Yo vivo al otro extremo de Avatar World. Oh, ya lo sé. ¿Y cómo lo sabías? Bueno, en la escuela hablan mucho de ti, Jax. Bueno, no me interesa nada de lo que digan de mí. Bueno, debo irme. Hasta mañana. Nos vemos en la escuela. Adiós. Será mejor que me vaya. ¡Ajá! La acompañó hasta su casa. Este jovencito se los va a ver conmigo. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Oye, ¿me estás siguiendo? No, 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 no. Para nada. Para nada, Baby. No, no, no te estoy siguiendo. ¿Qué? ¿Cómo sabéis mi nombre? ¿De dónde te conozco? De ningún lado, de ningún lado. Ya me voy. Ya me voy. Adiós, Baby. Suena igual que Evil. ¡Qué raro! Al día siguiente, en la escuela... ¡Ah, finalmente! Oye. ¿Qué pasa, Noah? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¡Mi gorra! ¡Te la llevaste! ¡Ah! ¡No! Lo siento. Se me quedó. Se me olvidó en casa. ¡Ah! ¿Se te olvidó? ¿Ahora te das de olvidadiza? ¿Sucede algo? No sucede nada, Jack. Me voy. ¡Ay! ¿Por qué todos me tratan tan mal? Lo lamento, Baby. ¡Ah! ¿Necesitas algo de mí? Ahorita no puedo salir de clases. ¡Ah! No necesito nada ahora. Bueno. ¿Por qué se le acerca tanto? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vamos a hacer grupos de tos! Así que, escojan a su pareja para este proyecto. ¡Ay! ¿Con quién voy a trabajar? ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Júntate conmigo! ¡Ah! Bueno. Está bien. ¡Ay! ¡Valeria! ¡Ya está ocupada! Oye, Bee. ¿Qué? ¡Chux! Vamos a ser pareja. La otra vez trabajamos muy bien. ¡Ah! Permiso. ¡Ah! Pero... Oye, Víctor. ¡Ah! Hola, ve... Hola... Hola, Bee. Yo ya tengo pareja. ¡Ah! Ok. Está bien, niña. Puedes hacer pareja conmigo, pero no me gusta trabajar. ¡Ay! Bueno. No tengo de otra. ¿Qué? ¡Jax! Pongamos los acuerdos para el estudio, por favor. ¡Oh! Está bien. Pero no quiero que me molestes. ¡No te voy a molestar para nada! ¡Ah! Así que Paula decidió estar con el jovencito ese nuevo. ¿Qué sucede con Paula? Me ignora todo el tiempo. Voy a descubrir qué está pasando. Claudia, ¿ya tienes pareja? Ah, no, profesora. Creo que quedé sola esta vez. Bueno, no importa. Vin, siéntate por acá. Ok. Los chicos iniciaron el proyecto en pareja sin clase. Pero Jax no le quitaba la mirada de encima a Baby Bambalina. Oye, tenemos que concentrarnos en el trabajo. Ah, sí. Ya terminé mi parte. Te la voy a enviar por teléfono. Listo. Ahí te la envié. Ya puedes sentarte en tu puesto. ¿Qué? ¡Ah! Esto es increíble. Pensé que era un trabajo en equipo. Bueno, ya hice mi parte. Ah, permiso. Debo hacer algo. Ah, ¿qué sucede con estos dos? Listo, Paula. Ya tengo todo listo. Gracias. Pero qué irrespetuoso. Yo hubiese trabajado muy bien con ella. Míralo. Está ahí durmiendo. Y ella solo habla y habla. Y trabaja solamente. Es increíble de Noah. Oye. ¡Despiérdate! Ah, ¿qué sucede? Te estaba escuchando, lo prometo. No me estabas escuchando en nada. No, no. Es cierto. No te estaba escuchando para nada. ¡Ah! Esto es increíble, Noah. Hice todo el trabajo yo sola. Calma, niña. Haré mi parte. Yo voy a hacer la exposición. Todos me quieren. ¡Ay, bueno! Espero que no... Espero no tener mala nota por tu culpa, Noah. Muy bien. Muy bien. Se acabó el tiempo, chicos. Entré en su trabajo ahora mismo. ¡Oh, genial! No hay que exponer ni nada. ¿Lo ves, Bee? Todo salió muy bien. ¡Oh, claro! Por supuesto. Hice todo el trabajo. ¡Oh, un mensaje! Lo siento. Permiso. Tengo sed. ¿Me traes algo de tomar, por favor? ¡Ah! Hijo, por favor. Muy bien. Pero es ahora voy al baño. Oye, Noah. ¿Qué sucede contigo, Jax? Creo que eso, puesto, es de Bee. Ah, sí. Creo que no se molestará si me siento aquí. ¿Qué sucede entre tú y Bee? ¿Qué? Disculpa. Creo que no te debo ninguna explicación. Permiso. Oye, Noah. Ah, ¿qué sucede? No te metas con ella, ¿ok? No me estoy metiendo con ella, Jax. ¿Tienes algún problema? ¿Algo sucede entre tú y esa niña? ¿Qué? Lo sabía. Sabía que algo pasaba entre ellos dos. No sé de qué estás hablando. No pasa nada entre nosotros. Solo nos conocemos aquí en el salón. En serio, ¿eh? ¿Y por qué cada vez que te veo en el centro comercial, ella está por ahí también? Solo coincidencia. ¿Y tú qué? ¿Qué hacías con ella ayer en el centro comercial? ¿Ahora son mejores amigos? ¡Ajá! ¿Estás celoso, Jack? No puede ser. ¡Ah! Ya entiendo. Ya entiendo lo que pasa. Tengo que irme. ¡Ajá! ¡Ahí viene! ¿Quién viene? ¡Espérame, Bee! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! Creo que me lastimé. ¿Estás... ¿Estás bien, Bee? ¡Ah! ¡No puede ser! Permiso. Ya basta. Oye, Bee, ven conmigo. ¿Qué? Y Jacks tomó de la mano a Baby Bee y se la llevó corriendo al pasillo de la escuela. ¡Ajá! Con que esa se las trae el bendito Jacks. ¿Lo conoces? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para nada, para nada! ¡Suéltame, Jacks! ¡Lo lamento! ¿Por qué me ayudas? ¿Qué quieres? ¿Vas a pedirme otra cosa? ¡Ya me estoy hartando de ti! Lo lamento. Lo lamento, Bee. Toma. Este era para ti. Sí que es tu favorito. ¡Ah! Bueno, está bien. ¡Ah! ¡Que este es el que le está haciendo bullying a mi hermana! ¡Ya va a ver! ¡Esperaré en la salida! ¡Oye! ¡Oh, Claudia! Paula, me has estado evitando todo el día. ¿Qué sucede? ¡Ah! No lo lamento. Está bien. No importa. Mira, traje un suéter igual al tuyo. Pero ya nos parecemos como mejores amigas. Sí, ya me di cuenta. ¿Por qué no compartiste el estudio conmigo hoy? Es que necesitaba la nota. Así que, por eso me puse con Jacks. Sé que es el mejor estudiante. ¡Ah! Bueno, en eso tienes razón. Oye, necesito un favor, Claudia. Ya que tú eres muy... Hacendosa. ¡Ah! ¿Y qué clase de favor podría ser, Paula? Quiero que investigues a la niña nueva. Quiero saber quién es. ¡Oh! También tenía pensado lo mismo, Paula. No te preocupes. La perseguiré hoy después de la escuela. Sabremos en dónde vive. Muy bien, Claudia. ¡Me encanta! ¿Será posible que Claudia y Paula descubrieran que la pequeña Vi era realmente bambalina? Evil pensaba que Jacks le hacía bullying a su pequeña hermana, Baby Vi. Así que no permitiría que la obligaran a hacer cosas que ella no quisiera. Ay, por fin llegué a casa. Estoy súper cansada. ¿A casa? Pero esta es la casa de bambalina. De la carita de bebé esa. ¡Qué extraño! ¿Viven juntas? ¿Serán familia? ¿Podrá Claudia descubrir que la pequeña Vi era realmente bambalina? Le contará todo a Paula para descubrir realmente quién era esta nueva estudiante. Si quieres saber qué pasa, no te pierdas el siguiente capítulo.